las dosis. Tenemos más detalles con nuestro compañero Reinaldo Martínez, quien nos amplía adelante. Así es, compañeros, en el estudio de HCH Televisión Digital, me encuentro con el alcalde del municipio de San Marco de Caquín, don Guadalupe Muñoz. Alcalde, ¿cómo se siente ya cuando su municipio cuenta con mil doscientas dosis de vacuna contra el COVID-19? Mil ciento veinte dosis de vacuna, no, me siento, me siento contento, satisfecho, saber de que este esfuerzo que estamos haciendo, pues, va a ser a beneficio del pueblo. Y rendirle gracias, pues, más que todo a a la población, porque me han estado llamando, me han estado monitoreando, como dicen, a través de los celulares, preguntándome cómo estoy, por dónde vengo, y esto es una es una muestra de que ellos también se preocupan por por la vida de uno, y que sabe que uno tiene que darle respuesta al pueblo. Estas donaciones, pues, vamos a iniciar con las personas de la tercera edad. Vamos a empezar a trabajar con esta gente, luego con los descapacitados, luego con los hipertensos, con los diabéticos, para que podamos manejar un control aquí con los amigos de salud, con los enfermeros, la doctora, los promotores, queremos hacer un trabajo en conjunto, mañana los vamos a reunir para ponerlos bien de acuerdo y a ver cómo vamos a iniciar este proceso. Hay enorme algarabía acá en este municipio, pareciera que hubiera carnaval o una feria. No están contentos, aquí la población está contenta porque sabe que el objetivo que se ha logrado es para beneficio de ellos mismos, entonces, más agradecido, quiero decirle con Dios también, porque lo que se ha logrado es grande, y yo quiero que mi pueblo se sienta satisfecho de que hay un alcalde, que nos preocupamos por la vida de cada uno de la población, y esa es nuestra lucha, ¿verdad? Continuar, ver lo más mejor para que nuestra población esté sana. Yo no me voy a cansar de bendirle gracias al presidente de El Salvador, porque esas palabras palabras que me dio cuando estaba en su oficina, me llenaron de aliento, porque él me dijo que había luchado también como en un municipio pobre como el de nosotros, y que costaba cuando no tenía, no había la coyuntura o no había fondos para poder tratar de apoyar a la gente. Entonces, por eso me pongo en el lugar de ustedes, yo me paro en el mismo lugar en que ustedes están parados ahorita. Pero aquí tienen un amigo, aquí pueden llamarme, podemos hablar, y si Dios permite, pues continuaremos haciendo este trabajo con ustedes. Gracias a don Upe Muñoz con sus valoraciones, luego que ella se encuentra en este municipio de San Marco, mil ciento veinte dosis. Último momento.